El mismo Secretario de Justicia, Julián Álvarez, transmitió oportunamente lo que él denominaba escudo judicial y mediático, agregaría, en el sentido del nivel de evaluación del seguimiento de estas causas de carácter judicial. Obviamente, en el mismo momento que el Consejo de la Magistratura eleva una causa contra el juez en juicio, del mismo modo se experimenta un principio de acción y reacción, desde el punto de vista de la evaluación para el juicio oral de una causa asociada a un F8 de un auto para el cual involucra un Vicepresidente de la Nación. Entonces, no hay simetría entre el tratamiento de la causa en el Consejo de la Magistratura, ni de la resolución judicial respecto a la elevación de juicio oral, involucrando la figura del Vicepresidente. De manera que no cabe la menor duda que existe un principio esencial de acción y reacción por parte del juez, y que en virtud de ello hemos observado una estrategia de carácter judicial y mediática permanente de hostigamiento a funcionarios del Gobierno, desde causas que se inventan hasta resoluciones judiciales carentes absolutamente de sentido y o fundamento.